¡Suscríbete! ah 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 Ella se muero, no volverá jamás El reflejo se puso a bailar Sobreviviendo a la surrealidad Dejó apagada la cuenidad No necesitan nadie para más Porque nadie la controla más Si esa sola solo brillará Y jamás se volverá a hallar Estoy cansada de escuchar Que cambiarás Tu pobreza no me va, no, no No dejes estar llamada No hay, no es mejor, vete a un día ¡Bien! 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 Seguimos en el MGM Grand Garden Arena En la ciudad de Las Vegas Y apenas regresemos Los dos carnales Vuelve Gloria Estefan Con una presentación especial Yotuelve Yotuelve Gente de zona De Semer Bueno Y el Funky Bad Bunny Maná Y Alejandro Fernández Y el Latin Grammy A la grabación del año